hola amigos de youtube este mi nombre es a alejandro este hoy ahora les voy a dar un esta lección de inglés gratis y va a haber muchas más este va a ser de cómo ordenar comida este en cuanto lo lo hablan inglés lo va a estar escribiendo después lo repaso en español ok listos ahí vamos eh y es el primer video los segundos serán mejor creo hello can I take your order question mark ok aquí es puedo tomar tu orden y cuando dije question mark es que el el me puso el el google aquí este el pues que es una pregunta no so aquí va de vuelta hello can I take your order ahí va otra vez y este así es como responderían yes I like a hamburger with cheese french fries and a large coke ok aquí dije si quiero una hamburguesa con queso papas fritas y una coca grande va otra vez en inglés yes I like a hamburger with cheese french fries and a large coke ok ahora así le va a contestar la persona que le va a tomar la orden verdad ok va otra vez would that be for here or to go question mark question mark ok aquí es va a ser para aquí o para llevar este go es para llevar este go es para llevar here es para aquí otra vez en inglés would that be for here or to go así es como le le va a preguntar la persona que le está tomando la orden y así se va este explicar que va a ser bastante fácil that would be for here thank you ok lo voy a repasar otra vez va a ser para aquí gracias va otra vez en inglés that would be for here thank you ok este o bueno esta es la segunda parte es donde pues le van a obviamente decir el precio del del de los artículos no a ver o es más vamos a trabajar en los contementos disculpen mi español eh ahí va ok would you like ketchup question mark aquí este quiere va a querer ketchup ok ok so aquí va en inglés otra vez es would you like ketchup y así es como la persona como ustedes o como yo va a responder por este ejemplo le voy a decir a quien no que no 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 ketchup for me bueno ahí lo escribió mal ok 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 bueno este se descompuso ok ahí va de vuelta bueno tenemos tiempo ok va dice a ver a ver se acuerdan como le habíamos puesto aquí would you like ketchup question mark no ok, de vuelta dice de vuelta arriba dice vas a querer catsup y abajo nomás le pongo no pero si ustedes quieren le pueden poner yes es opcional, no es yes or no bueno, no es mo ok, ahora le van a le van a dar el precio, ahí va eh it is eight dollars and ninety five cents ok, aquí dice it is ocho dólares con noventa y cinco centavos o sea le está diciendo el precio del la especial de la hamburguesa pues puede que sea más o menos pero bueno, a lo mejor es una exageración no so it is eight dollars and ninety five cents es ocho dólares con noventa y cinco centavos ok ahí va here is a ten dollar bill ok, aquí aquí está un billete de diez dólares ahí va en inglés here is a ten dollar bill here is your change a dollar and five cents a dollar and five cents a dollar and five cents son cinco centavos son cinco centavos o así, un dólar, un dólar, un dólar, un dólar, cinco centavos ahí está ok, so aquí dice here is your change a ten dollar and five cents a ten dollar and five cents en esta cosa me la escribió de más so eso lo podemos borrar no más here is your change a ten dollar and five cents aquí está tu cambio un dólar con cinco centavos ok bueno así es como se da una hamburguesa hace una hamburguesa o bueno un restaurante y lo voy a reemplazar de rápido para que lo escuchen ok va, pronto hello can I take your order yes I like a hamburger with cheese french fries and a large coke would that be for here or to go that would be for here thank you would you like ketchup no it is eight dollars and ninety five cents here is a ten dollar bill here is your change a dollar and five cents bueno amigos espero que les guste este video y voy a hacer otro creo que va a ser otro creo que otro que va a ser útil es este chequeando en un hotel no como agarrar un cuarto y todo como pedirlo este va a ser el segundo bueno espero que les guste y suscríbanse voy a poner muchos videos de como enseñarse a hablar inglés fácil bueno buenas tardes vamos a ver vamos a ver